Los diputados aprobaron una moción que implica cambios que hacen más extensa la discusión de mociones de fondo y obligarían a la presidencia legislativa a publicar el texto en el diario oficial La Gaceta y a hacer consultas a varias instituciones, entre ellas el Poder Judicial e instituciones autónomas. Esa moción contó con el visto bueno de los 52 de los 53 legisladores presentes contra uno que no estuvo de acuerdo con esta idea y que fue celebrada como una muestra de consenso entre las distintas fracciones del Congreso. El país pasa por momentos muy complejos en materia fiscal y financiera y esto requiere y demanda un compromiso responsable de todas las fracciones. El acuerdo obtenido representa también la posibilidad de oxigenar las finanzas del país y de poder lograr un equilibrio que nos permita también avanzar en la parte de productividad. La ruta definida por los legisladores costaracenses implica que habrá un día de mociones de fondo con su respectivo trámite en comisión y días después se hará la apertura a un segundo día de mociones con su respectivo trámite en comisión. Hay algunas mociones de fondo que no fueron discutidas aún en su trámite en comisión lo ha advertido así el Departamento de Servicios Técnicos y esta es una magnífica oportunidad para que lo subsanemos. La medida de seguir con el trámite rápido o procedimiento 2-8 bis pero por una ruta más larga fue celebrada por el presidente costarricense Carlos Alvarado. Agradezco a la Asamblea de Costa Rica el compromiso mostrado con la votación afirmativa del procedimiento 2-0-8 bis, vía rápida para la aprobación del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Costa Rica debe estar unida, llena de optimismo, saber que asumimos la responsabilidad histórica. En tanto que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, considera necesaria esta reforma como parte del plan de saneamiento de las finanzas en este país centroamericano. Y la idea es entonces aprovechar este expediente que tiene temas bien importantes sobre todo el impuesto al valor agregado, como diría yo el machete para luchar contra la evasión y además recuperar la confianza de los mercados, la confianza de nuestros acreedores para poder seguir haciendo, digamos, sobre todo un mejor manejo de la deuda que hoy día tenemos en sí. Recordemos que recientemente Costa Rica realizó una serie de recortes en el gobierno, entre ellos la suspensión de nuevos contratos de televisión pagada, es decir, servicios de televisión satelital o por cable en el gobierno central con el fin de disminuir el déficit fiscal que en los primeros cuatro meses del 2018 se ubicó en 1,9% de la producción nacional de ese país centroamericano.